¡Saludos viajeros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow Wars. Estamos aquí en la final del Grand Prix de rotación y como conseguís pasar a la final con el deck de humanaria, vamos a coger el deck de humanaria que utilicé, aquí en humanaria, lo podéis ver, una versión con veredicto la verdad y destello hasta la vez lo único un poquito más raro. No lleva humanaria y lo demás es bastante común en estos decks, perpicacia para robar, bandas de destino para robar más, el pack de humanaria, le damos una espada de serafín, siempre en plan muy tech y vamos a intentar tener un poquito de suerte y a ver si conseguimos un 0-2, digo un buen resultado, que no sea un 0-2, vamos a ver si podemos ganar por lo menos una, vamos intentando. Vale, le damos al juego que pueda publicar el mazo, final de grupo A, me costó mucho llegar y vamos a salvar. Vale, un dimensional. Vale, pues nos vamos a quedar el conocimiento de manaria y la espada de serafín, siendo primero, no me tendría que convencer, así que solo el conocimiento de manaria. Tenemos suerte, no entran en uno de las cartas que disminuyen con manaria, sería lo ideal. Podemos no jugarlo, es decir, jugar esto en el 2, jugar esto en el 3 y aguantar esto un poco. Si no tuviese turno 2, jugaría seguro el conocimiento para pillar un turno 2, pero como tengo turno 2, puedo permitirme ser un poco más codicioso y guardar esto. Pues la codicia nos va a pasar bastante bien, porque estos van a ser dos contadores menos aquí, y si lo hubiésemos jugado, solo sería un contador menos. Vamos a jugar ahora Grea. Mirad, mirad, mirad lo que estamos disminuyendo. Ahora podemos hacer conocimiento y mira el mismo turno. O conocimiento en la carta que nos da el conocimiento. Si no me puede matar a ese 2, 3 es muy bueno, porque lo puedo evolucionar. Vale, pues limpia. Perfecto. Pues jugamos esto. Vamos a jugar esto. A ver, podemos jugar esto. Ya que tenemos 2, vamos a jugarlo. Y el siguiente turno va a jugar esto, esto, evolución aquí. Y aún ya costará 3. Muy bueno eso, eh. La verdad es que esta mano de destino ya costará 2. Tenemos una mano bastante buena, eh. Esto pinta muy, muy, muy bien. Cartas muy buenas. Este abrazo también lo disminuiremos. Lo hemos puesto en mesón 3, que seguramente me lo pueden matar con el artefacto 3-1, pero bueno. Al menos ha generado su carta, que es lo bueno que tienen estas cartas. Están muy baratas y encima tienen más valor extra porque generan cositas. Son lo más importante. Bueno, bueno. Empieza a clonarse, artefacto. Ah, ¿va a pegar a la cabeza? ¿Va a pegar a la cabeza y juega un artefacto por cero? Lo suponíamos. Y ahora va nuestra jugada, ¿no? Nuestra respuesta. Esto no va a entrar, es 2-2-1, ¿vale? Así que, 2-2-1, y por supuesto la evolucionamos para sacar todo el provecho. Y la verdad es que tenemos una jugada bastante buena así en tu turno, ¿eh? Vamos a jugar 2-3, esto ya vale cero. Vamos a jugar 2-2. Jugar esta con evolución. 2-3 me gusta porque esto ya vale 1 y también entra en curva. Supongo que mata el 2-2. Vale, mata todo. Bueno, esto tiene una jugada bastante buena, ¿eh? Un poco greedy. Porque ahora, imaginaros que me robo el área de abajo y lo humillo. Esto no va a ser el caso, ¿no? A ver, esto entra muy, muy bien. Lo vamos a jugar. Y es que acabo la jugada. Vale. Ha venido perfecto, ¿no? Deus es máquina. Puedo ser muy molesta. Pero bueno, la podemos matar con el abrazo. Vale, la jugada de Oxax. Eso es bueno para mí, muy bueno realmente. Y ahora vamos a jugar defensa. Este hombrecito. Este hombrecito yo lo jugaría el primero. Bueno, primero robaría. Primero robaría por cero. Luego puedo jugar este. Luego jugaría esto. Luego jugaría esto aquí. Y por último jugaría a Anne. Pillaría la gran magia de Anne para tenerla ya. Y puede evolucionar lo que quieras. Voy a evolucionar a Anne, que es la que pega más fuerte. Así que hay cuatro de vida que es muy bueno. No es tres de vida. Tenemos una mano bastante buena. Esto me mete de once. Si vamos que no es suficiente para poder tirar con la otra Anne. Otro hechizo. Porque yo esto ya sería dando 13. La verdad es que está muy muy bien. Vamos limpiar. Ahora podemos romper el amuleto ese que es muy molesto. Yo creo que sí, que se lo vamos a romper. ¿Y qué? Se lo podemos romper. A ver. No tiene mano. Tampoco es que se la han vuelto. Vamos a pillar. ¿Cuánto mete de doce? ¿Se me va limpiando todo? Ahí están dos. Se lo vamos a romper. Que no tenga esa buena. Pienso yo. Quizás con una sea suficiente, ¿no? Vale, pues. Ya se rinde. O sea que tenemos mucho daño. Tenemos la mesa. Tenemos que hacer una hechiza. Pues, primera partida. Victoria Panamanaria. Ya tengo una victoria. Ya no nos vamos con cero victoria. Yo estoy contento. Vamos a ir jugando. ¿Vale? Mirror. Pero no han enfrentado contra alguien con muy poco rango. Creo que es una cuenta smurf. Es decir, una cuenta secundaria. O sea, la final. O alguien que ha tenido que ser muy bueno. O que ha tenido mucha suerte. Vale, nos vamos a quedar con todo. Porque me gusta todo. Esto es robo. Esto es más robo. Y esto es un muy, muy buen concepto. Nos damos... ¿La perspicacia la podemos tirar o no? No aplica nada con carboa mágica. La podremos guardar realmente. Pero somos segundos. Somos segundos. Nos damos un gran turno a dos. Vale. Vale, damos un turno a dos. No un gran turno a dos. Claro, no un gran turno a dos. No. Juego un 2-2. Juego un misil mágico como no voy a jugar yo. Caliente de la llamada. Vale. Pues, misil mágico. Para el siguiente turno jugaremos dos y uno. Esta la guardaremos para el turno de evolución. Ya que Y con la evolución puede matar dos enemigos. Uno con su evolución, otro con el hechizo de uno. Que es muy bueno. Muy buena jugada de tempo. Y jugaremos esto, esto. Primero esto, el conocimiento. Y dependiendo de lo que me dé, pues, juego Giles o... O lo otro. Vamos a jugar Giles. Empezamos a reducir los bichitos de Manaria. También es muy bueno jugar esto en el 4 porque son menos 2 a todas las cartas de Manaria. Vale. Uf, pues me estoy planteando hacer otro tipo de jugada. Me estoy planteando otro tipo de jugada. Podemos... No, me gusta demasiado. Me gusta demasiado. Y yo creo que sí que vamos a limpiar. Vamos a hacer que nuestros bichos se queden sin daño. Vamos a aprovechar todos los hechizos cada turno que podamos. Ya que reducimos más cosas. Venga, 4 o 5 de vida es relevante. Porque un 4 o 5 no muere contra un 2 o 2 evolucionado. Y ahora tenemos bastantes cosas buenas que he usado. Vale. Necesitaría para matarme eso... Algún hechizo. Su mismo hechizo le sirve, pero se le queda aún no olvidar su bicho. Echarle lo que quiera. Limpia. Pues se queda bastante bien para mi gusto. Vamos a esta bala. Vamos a jugar... Esto. Para robar. Vamos a jugar este, que es un manaria. Y vamos a jugar esto. Y ahora la pregunta es... ¿Queremos más daño directamente o queremos más cartas? Yo creo que tenemos una mano buena. Así que vamos a ir a por el daño. Vamos a 12. Tenemos una Anne. Es cierto que somos segundas, pero... Este veredicto de la verdad, al que le podemos echar alguna hechicilla... Puede irnos bien a la mano. Vamos a jugar simplemente el Dark Command. Si me limpia todo, pues... Podemos tirar el destello. Pero vamos, complicado que lo limpie. Si le forzamos... Pues esto... Se queda, la verdad, que el destello se queda bastante bien. Se queda guay. Podemos incluso... No, una locura. Jugar el destello. Si evolucionamos este, pegar... Porque para que sobreviva, jugar el destello. Y jugar, por ejemplo, este bichito. Otra opción es... Jugar... Giles, Anne... Pero este bicho no muere. Este bicho no muere. Me gusta la evolución del destello. Otra forma es destello y dejar un bicho, pero la persona mala. Me gusta esto mal. He jugado muy agresiva. Me gusta bastante. Dejando la vida ya a nueve. Sigue cargándose. Y ya le estamos obligando a limpiar con su esquiza. Vale, está bastante bien, la verdad. Esto lo vamos a jugar en el nueve, ¿vale? El verdicto para intentar curarnos lo máximo. Pero puede que perdamos. Puede que perdamos porque él es primero, ¿eh? Creo que vamos a perder porque él es primero. Es la típica partida que pierdas porque... El rival va primero. Estas cedas atadas no me sirve... Mucho, la verdad. Bueno, vamos a coger esto ya. Vamos a jugar mucho aquí, ¿vale? Le damos mesa y prácticamente esto es partida para mi rival, ¿vale? No creo que podamos contra esto. El veredicto es cierto que me viene bien, pero... Él es primero. Él va a jugar primero su combo. Va a tener daño de sobra. Hemos hecho lo que hemos podido, pero... Imposible. Que ni siquiera va a necesitar el combo. Va a matar. Siendo tú no me mata. Me he dejado dos. Estoy muerto. Bueno. A ver si me entra algo de daño para jugar el veredicto, por lo menos. Es nada. Vamos a esto. Y morimos. Esto no. Solo tiene que pegar. Cuando os he dicho, ya. Bueno. Mirrar me haría el primero. Mirad la mano. Parecía que estaba bien. Si yo hubiera sido el primero en esta partida, con lo bien que he ido, seguramente hubiera ganado. Pero al ser el segundo, he perdido. Así que primera derrota. Ya nos conseguimos invictos. Ya ven. Si conseguimos ganar alguna partida más. Vale. Dimensional. Nos quedamos todos, ¿vale? Me gusta la perspicacia. Luego Gylen. Somos segundos de nuevo. Pero bueno, no. El mirror. A un dimensional. Puede que no me importa tanto. En la partida anterior, habéis podido ver como he perdido porque era segundo. Ya está. Aparte de que él ha tenido muy buena mano y me ha hecho el típico turno de bajo las cuatro cartas de manar en un mismo turno por la hora baja. Aparte de eso, que también es un determinante. Pero el que él sea primero, le iba a dar siempre la victoria. Porque aunque yo lo hubiese conseguido limpiar esa mesa, él me hubiera tirado el equipo antes y hubiera ganado. Y ni siquiera le ha hecho falta, ¿no? Pero si hubiese estado la partida más pareja, hubiera perdido igual por eso. Bueno, vale, interés. Y mira, doble rebaja. Si no, no podemos robar con la mal el destino. Dejarle ya un poco de mesa para tirar el destello, quizás. Vamos a jugar esto. Vale, pues vamos a matar eso. Voy a tener dos. me gusta la desagrada, dejo algo de mesa vale ahora tenemos Grea que no está nada nada mal podemos jugar Grea, el hechizo de uno y la mano vamos a utilizar a mira evolucionada, a ver, si juega con Grea esto vale 3 y Grea no mata esto, así que si van a jugar a mira y simplemente limpiamos esto tiene mala pinta bastante mala pinta no te digo que pierda la partida 3, 2, 1, puedo usarlo pero va a ser difícil curioso que lleve esa carta, me parece súper curioso vale dejamos una buena mesa a ver, tenemos aquí la Anne he sacado las rabajitas vale ese bicho es duro y luego la estrella y limpia, ¿no? vale bueno, primero que vamos a jugar es esto, que es gratis ahora vamos a seguir rebajando esto la verdad es que me gusta bastante vale 4 ya vale 3 y me hacía más allá tenedlo ya esto por lo menos está muy bien, un 4-4 que hemos puesto vamos a pegar a la cara tirar el destello, esto sí queda 2 vemos si se muere va dependiendo pues vale, sobrevive está guay este me va a jugar primero este bueno, me ha dejado una mesa bastante buena problema es que estamos a 10 de vida pero bueno, esto hace 11 ah, nos protegeremos con Grea bueno, podemos morir, ¿eh? a ver qué le he pensado si tiene todas las marinas ah, no, no tiene todas las marinas porque no ha jugado normal bueno, puede tener otra Orchis puede tener otra Orchis otra Orchis me mata vale hay que matar a esa Orchis hay que matar a esa Orchis hay que matar a esa Orchis esto no lo puedo destruir con esto por desgracia para mí pero vamos a matar 6, 3, no me gusta 3, 3, 2 creo que lo tiro sobre la cara no quiero morirme es que el problema es que se va a curar y no lo mato pero bueno, tiene que limpiar todo tiene que limpiar todos los bichos esto mete de 14 en principio lo matamos en principio lo matamos tiene que limpiarme y matarme y he puesto los bichos con Guardia así que esta partida en principio está ganada tampoco suelen llevar curaciones cuando tienen más de 10 de vida vale con 9 macho daño de sobra victoria segunda victoria no me lo creo dos victorias no usará va ahora estamos contra un campeón de otra copa así que tendremos mala pinta vale, Anne me gusta tenerla pero si tengo a Anne quiero cosas de manaria bueno, pues hemos perdido jajaja por Gridi por quedarme a Anne madre mía todo lo malo he perdido, he perdido esta mano esta mano no creo que gane tengo que empezar a toquear ahora algo que jugar algo que jugar durante varios turnos seguidos lo bueno es que tenemos el destino de estelar pero bueno, eso son los temas pero si no juega nada hasta turno 4 yo creo que estoy felito bueno, ha sido bonito ha sido bonito la victoria venga ha sido bonito ha sido bonito ha estado bien la victoria ven a ti no me rompea que bien una mano al menos tiene turno 3 no he tenido ni turno 1 ni turno 2 pero al menos tiene turno 3 ahora si me juega el 3 2 mira ahora más o menos la juega 3 algo es algo nada más que soy primero ahora vamos a responder con Guinness y nada más funciona ahí, dame algo de manaria dame un coste 3 o menor de manaria me conformo con eso un coste 3 o menor de manaria coste 2 de manaria 3 o menor de manaria 3 o menor de manaria y con 1 daño bueno, pues matamos 4 o 4 sin ganar carta no pasa nada va todo bien va todo estupendo bueno, tenemos esto por 4 también podemos jugar esto a las malas pero no me gusta ahora sí que necesito un top 10 pero bueno, mira, esto es bueno al menos tiene que evolucionar la mano esta partida va a ser imposible sale todo muy, muy, muy caro dos, dos 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 bueno, al menos no puedo matar ha sobrado, tío puede evolucionarlo se queda 4 de vida lo cual lo hace muy importante no simplemente baja 2 no necesita ni perder daño va toda la cara él puede ir toda la cara perfectamente no es que pueda cortarse vale, con esto las hermanas pueden intentar hacerlo vale, esto por lo menos me ha dado un coste 2 esto mata algo de atrás esto no mata nada vamos a matar nada nada bueno, no está mal del todo podemos jugar el veredicto ráfaga abrazo veredicto este turno un alpeo de pillan 9 la cadena hemos perdido perdido pero vamos hemos perdido desde el turno 1 creo que hemos perdido le he hecho un briqueo mmm lo primero no tiene nada que tiene hasta la evolución puede evolucionar este pegar aquí meter uno aquí matar pegar aquí si quiere incluso y no quiere gastar nada puede hacerlo también sin evolución puede pegar aquí pegar aquí y este luego me ignora y me saca un bicharraco y me pega puedo hacerlo como quiera la verdad es que lo tengo difícil vale me mata a ese como ese para que se duplique entiendo si quiere si quiere voy a ir directa en devaluación zona 3 jajaja para que para que me va a dejar atrás si puede sacar un bicho de aquí vamos a ver esto mata de 4 3 2 no sé si juego esto hay que matar a este y puedo sacar una carta vale al menos me he curado un poquito tiene 5 una buena cantidad de vida tiene que sacrificar este bicho pero sabéis que tiene el costado como pelotada no? y esto no dejo os sabéis verdad yo lo sé yo lo sé yo lo sé yo lo sé hombre si tiene que sacrificar 2 bichos para pasar está muy bien muy muy bien eh increíblemente bien tiene turno para jugar esto luego una ane el bicho 5-5 vale vale al menos lo primero que hace es robar no, 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 no el monstruo 2 vale, vale, vale está mal posibilidad está mal casi el 7 bueno, posibilidad hay que matarlo no, no, no no, no no pero no porque tengo que matarlo ¿vale? lo que es que no Puede pasar bastante fácil, sacrifica su 2-2, pega con el 1, ya me pego uno a la cara, si da, acá no me mata al menos. Troposidón. Troposidón es muy muy duro, tengo que sacar más pecho de esto. Bueno, a ver si no puede pasar por aquí, que me pierdo, como gane esto, como gane esto. Flipo, un colorado, vamos. Bueno, me he puesto aquí un... Pues un muro, eh. Un muro, un muro, eh. Interesante. El 1-1-S no debería notárselo porque... No sé si he jugado a 12. Pero es que me tiene que hacer eso. ¡Pero que todos los de Manaria, me voy a matar! ¡Justo! No quiero contarlo, tío. ¡Madre mía, amo hermoso! No me lo creo. No, me creo que gane esta partida. Flipante. Esto es una remontada con el maíz anterior. No, vamos a hacer ultimo Vale forestal Dame una buena mano eh Para aguantar la embecil inicial de forestal Dame una mano bastante rápida Vale, nos vamos a caer el veredicto Ya que tenemos doble costador Si, me voy a caer el veredicto Esta es una carta que es muy buena tener en mano inicial Y... Puedo llegar a darme la partida Contra la zona muy grande O curarme un poquito Ahora jugamos esto Y... Luego vamos a hacer sacrificados Cuando flota es cuando hacen Vamos a... Vamos a... Vamos a darle nada Esto no lo podemos usar, eh Si, vamos a cargarlo Ahí... Ahí se queda uno de vida Ahí está Pues... Ahora vamos a matar Vamos a jugar este Si además es el típico jugada De eso con un bicho Revoluciono Trasteo Te lo mato con el otro Se quedan todas a dos de vida Pues tío Creo que es lo que pasa Y ven que a jugar del N Vale, esto ya es perfecto Si Pues ya es un amigo No me voy a dejar Pero no me voy a hablar ¿Vamos tener esta Pero no me voy a dejar Que realmente Porque no me voy a dejar Así es como... Esta es el enemigo ¿Vamos a la zona? No me están saliendo las cartas buenas buenas Los reductores Resendrá alguno, ¿no? Un reductor Si es que hay que llamarla Vamos a eliminar la que tiene más vida Lo bueno es que ahora no podemos usar el siguiente turno Buen ardor, mira Vale, tengo que golpear al menos O a gastar algún hechizo Mira que juego he evolucionado, ¿vale? Siempre, porque es muy muy buena Nos va a dar dos cartas Si podemos matar este incluso el turno Si sobrevive este lo podemos quedar, lo haremos ¿Va a evolucionar algo o no? ¿Va a evolucionar algo o no? ¿Va a evolucionar algo? Tremenda jugada que se le ha quedado Vale, pues limpiamos esto aquí Vamos a jugar incluso otro más Mira Tardor, la verdad es que si me pone 4x4 y cosas de esas no es tan bueno Bueno, contra los 4x4 tenemos la verdad También es muy buena, también sirve para matar un Minelise En esa base de Minelise también sirve La evoluciona para matarme y curarse Ya bien Todo, ya lleva 6 Podremos jugar esto y esto Lleva el día 2 No tenemos intención de acabar la partida pronto Esto hay que convertirlo, así que hay que jugar esto por guagas Y ahora podemos elegir jugar esto O simplemente limpiar Yo creo que ahí no vamos a limpiar Vamos a limpiar simplemente Una buena mesa Todo se bufa un poquito Esto ya va a ser muy barato Podemos incluso jugar esto, esto, esto Está robando bastante El problema es que no estamos teniendo nosotros Ane Siempre la podemos ir a robar No tenemos mal a mano, eh Falta algo de Drau, pero no tenemos mal a mano Esto es muy bueno, esto es muy bueno Esto lleva a por 8 Lo podemos ir a 10 Esto, por ejemplo Podemos intentarse un turno de limpiar Y ahora estoy al siguiente turno Junto a esto Vamos a un chaco Mira, esto está muy bien Porque esto hace 3 Pero podemos jugar primero Bueno, y tiene un 7-7 Con el que Tiene que lidiar con él, eh No tiene ningún pego, eh Bicho fuerte No tiene evoluciones No puede tirarme una metera Seguimos teniendo el ardor de Grea Esto es muy bueno para Típica Que tiene una mesa No me lo esperaba Es que Me lo esperaba Que tiene todo Me lo odia Y le da salto Me va a matar, eh No, no sé No sé si me va a matar este turno Vamos a jugar A ver si tenemos un poquito de suerte No, vamos a ver No, vamos a tener demasiado Pero bueno No, vamos a tener demasiado Vale, lo hemos limpiado Lo hemos limpiado, eh No, no, vale El problema es Que no sé si va a aguantar dos turnos Yo creo que sí Que lo aguantamos Ginnelyse 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 me amadaría Vamos a sumar Más y morimos de Ginnelyse Que son muy importantes Serían ocho Diez Diez Y ocho, dieciocho Con Ginnelyse me muero Así que hay que jugar esto Jugar esto Si para aquí Si este para uno de Ginnelyse Siguen siendo Doce Quince Me queda uno, ¿no? Si tiene Ginnelyse Y se lo puede devolver a la mano Y me puede matar esto En el mismo turno Así que pierdo Serían doce Quince Y me queda uno Hostia, Terece Tío Me ha faltado un punto de daño En serio Eso significa que no tengo Ginnelyse Si no Si me lo voy a tirar Esto es por no contar Las manarias A uno Tío 12 3 por 4 12 14 A uno también A ver Si tiene Ginnelyse Me mata ¿Vale? Si no tiene Ginnelyse También me mata Así con Con Otras combinaciones De cartas Un mago no al ataque Con un mago no al ataque Me gana Tengo Ginnelyse Y se me ha revintado No hay nada más Yo creo que ha hecho Un mago no al ataque Yo creo que ha hecho Un mago no al ataque Yo creo que ha hecho Un mago no al ataque Con ese Más uno Más uno Más uno Hubiera sacrificado Su Bicho más pequeño Hubiera jugado Un par de cartas No hay nada Bueno Hemos ganado Cuatro victorias Esto Lo considero Esto Esto Cae Cobrar Cuatro victorias Me dará un buen premio ¿No? Osiris Ticket de pack La próxima canción Framento de la esfera Por tres Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Bueno abro este Forge Este que tengo aquí Por lo menos Tiene un sobre Claro Es que son de la siguiente Expansión Bueno Otra sobra Para la siguiente Expansión Y tras fragmentos De esfera Bueno pues Espero que os haya gustado Esta final del Grand Prix Cuatro victorias No me lo esperaba Me esperaba Una o dos Con suerte Y si os gusta el video Podéis darle al like Podéis suscribiros Para saber cuando subo nuevos videos Y mucha suerte en vuestro camino viajeros Adiós Adiós